El secretario del Trabajo del Sindicato Libertad, Armando Luis Martínez, denunció que busca anular cualquier vínculo laboral con la Confederación Nacional de la Productividad y cualquier otra organización que no respete los contratos de trabajo que poseen y además no tengan la intención de trabajar en conjunto. Lo anterior luego de que la CNP intentara quedarse con los trabajos del Programa de Embellecimiento de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, impulsado por la actual administración, pese a que el Sindicato Libertad tiene la titularidad del contrato, puntualizaron. Señalaron que el líder nacional de la CNP, Guadalupe Juárez Hernández, llegó para parar los trabajos que realizan a la altura del Monumento a la Madre. Sin embargo, este 14 de febrero los retomarán y ante ello piden al gobierno estatal envíe a la fuerza pública para evitar algún enfrentamiento, pues si no los dejan trabajar responderán a las agresiones. Puede surgir la violencia otra vez al ejecutar nosotros el buen trabajo. Entonces yo lo único que le pido al gobierno es que nosotros vamos a trabajar mañana, pero sí queremos que nos manden la fuerza pública. Nosotros queremos trabajar y vamos a trabajar con quienes cooperen con nosotros y caminen de la mano para poder ejecutar las obras. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, Celestino Chacón.